Mañana a las 19 lo presentamos en la Secretaría de la Mujer, Luchadores de Fuego. Es un trabajo de investigación que tiene por objetivo poder contribuir con los nuevos, con quienes están dando los primeros pasos, pero también contribuir con las familias, con los amigos, poder intentar cambiar, si se quiere, la perspectiva cuando se tiene un integrante que está abocado y que es un servidor público. Lo mismo sucede cuando uno es policía, cuando trabaja en defensa civil, cuando suena el handy y tenés que salir y dejar a todos, no sé si plantados, pero vas directamente a la emergencia sin saber a qué hora regresas. Este libro fue un empuje de mis hijos durante la pandemia. Ignacio, mi hijo, tenía 11 años y claramente pudo haber visto bastante cerca tal vez lo que haya sido la muerte, ¿no? Y me preguntó qué me quedaba pendiente y le dije poder fusionar esta pasión que siento por las emergencias con la escritura. Así que durante lo que fue el aislamiento preventivo obligatorio, estuvimos trabajando a través de las plataformas virtuales, así fueron la mayoría de las entrevistas, donde en algunas, ella y Catalina me estuvieron ayudando porque había gente que hablaba solamente inglés y yo hablo español. Así que eso, si se quiere, es lo anecdótico. ¿Qué veías con respecto a esa perspectiva que decís que cambiarla justamente, lo que te motiva, aparte de lo que te motiva del libro? Se dice todavía que el mundo de las emergencias es un mundo que le pertenece solamente a los hombres y acá no hay una lucha de géneros, ninguno es más importante que el otro. Yo solamente tengo la mirada de ser mamá, estar en una etapa de la vida en la que disfruto mucho la maternidad, pero también es cierto que soy hija y que cuando en el 2007 plantee querer ser bombera, no tuve el acompañamiento que me hubiese gustado por parte de mi familia, que no los cuestiono y está todo bien, lo entiendo, es entendible, creo que nadie quiere tener un hijo que tenga que ver el horror en primera persona siempre, pero eso sé que se repite en muchas familias. Así que bueno, es compartir esta perspectiva que te digo.